En su casa A lo que había Yo tengo hermanos Que son ricos Y ayer me dijeron Que en su casa Mi papá no cabía Yo no tengo dinero Pero que se venga todavía Y ayer me dijeron Que en su casa Y ayer me dijeron Que en su casa Aplausos